Veamos qué tal, BTS Sing Alone. Con las drags Queens no, nos vemos al ratito mami. Ándale, moza, te amo. La campanita de Chava. Qué perra, o sea, las BTS tienen el presupuesto para contratar a Campanita, perra. O sea, ¿tú alguna vez habías visto que alguien contratara a Campanita para que fuera su presentación en vivo? Yo nunca lo había visto, mucho, porque Campanita es cara, hermosa, Campanita es cara. Si ya no le mandas la donación por Paypal, se pone triste. Campanita soy yo. Hermosa, yo soy la campanita del Paypal. Si no me mandas donaciones, soy triste, hermosa, verdaderamente. Y es muy cara. Pero esta campanita es más cara todavía, más cara la perra. Mírala. Trac, aprecio las luces, me encantó. ¡Vamos a Disney! ¡Estoy te mostrando! ¡Ay, el growl, perra! ¡El growl, mamona! ¡He's gonna! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡El growlito hermosa! ¡Era, era! ¡He's gonna find out! ¡Me encanta! ¡Qué perra! ¡Tágate, putona! ¡Muy, qué bonito bailar el gym, güey! ¡Qué bonito bailar el gym, güey! ¡Ay, como que Santa Claus se enflacó, puta! ¡Como que hizo la dieta keto, verdaderamente! ¡Dijo la gris! ¡Qué tostadas! ¡Qué tortillas! ¡Qué tortas! ¡Qué no, pero sí enflacó la perra! Así, la última vez que yo vi a Santa, estaba bien gordis. La chava, está bien. Diversidad de cuerpos se puede. Pero ella como que este año se puso a dieta o algo. ¡Qué deseo para este Christmas! ¡Esta año es... ¡Vaya, sí! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, no lloramos! ¡Vaya, no lloramos! ¡Chau! Santa Claus es coming Santa Claus es coming Santa Claus es coming To town ¡Yay! ¡Yay! ¡Ja! ¡Hopлагú, hado día! ¡Por qué! ¡Yay! ¡Papagú, hado día! Gracias por desearme feliz cumpleaños, hermosas. Qué bonito ser estas perras. Es que estas perras tienen mucho dinero. Mucho dinero, hermosa. Mira cuánto arreglo verdaderamente. O sea, dijeron cuántos renos de Navidad quieren todos a la verga. Todos los renos que encuentres. Hay hasta un pinche oso polar aquí abajo. Con Papá Noel es un reggaetón coreano navideño. Aquí hay un oso, chécate. Este es un oso polar. La esfera gigante de Chiara. O sea, de verdad. Cuánto dinero, hermosa. Me encantan. Muy bonito. Muy bonito, la verdad. Muy bello. Digo, pues es una canción. Es un covercito. Ellos muy enfocados en divertirse. Obviamente muy enfocados en hacer un performance que se sienta, pues, relajado, bonito. Que apele a estas épocas. Y me gustó mucho. Digo, muy cortito el video. Dos minutos. De verdad, les pagaron tres millones para hacer este video. Tres millones de dólares. Y fueron a cantar dos minutos las perras, verdaderamente. Ah, pero llevar una campanita, puta. Llevar una campanita, puta. Atácate. ¿Quién me falta aquí? ¿Qué perra no está? ¿Está la Vi? ¿Está la Solecito? ¿Está la Jimin? Ah, me falta la Chuga. ¿Y la Chuga? ¿Dónde está la Chuga? ¿Dónde andaba ese día? Andaba haciendo las compras navideñas de último momento, perra. Porque así andamos todas ahorita comprando los últimos regalos, hermosa. Verdaderamente. Fue Disney. Chuga estaba recién operado del hombro. Ay, ya. Y con el frío, ¿te duele la herida? ¿Te duele? Me encantó. Muchas gracias, Denise, por mandarnos a los BTS para tenerlos en esta noche de Navidad, hermosa. En esta noche de Chiaba. Muchas gracias, mi amor. ¡Suscríbete al canal!